En Almendralejo, Talleres Salva, reparación del automóvil, cambios de lunas, neumáticos, cargas de aire acondicionado, revisión pre-ITV, diagnosis, reparación de módulos ABS, cuadros, centralitas. No se preocupe por la ITV de su vehículo, en Talleres Salva pasamos a recoger su coche y se lo llevamos con la ITV pasada. Talleres Salva, estamos en el polígono Las Picadas 2, en calle Luis Ramírez Dópido, nave 13, junto a Conecta, Almendralejo, teléfonos 924-67-9450 o 686-95-5051. Talleres Salva, al servicio de sus clientes.